Ni en la vida particular y mucho menos en la vida social parece sensato que tengas dobles varas de medir. Nadie, cuando lo reflexiona, le permitiría al vecino del segundo lo que no le permite al vecino del quinto, porque eso nos haría incurrir en contradicciones que harían prácticamente la vida en la comunidad imposible. Sin embargo, en la geopolítica esto pretende que sea el pan nuestro de cada día y el comportamiento se va a medir simplemente en virtud de si eres amigo o eres enemigo. Resulta que cuando Mauricio Macri decide abandonar la alianza que tradicionalmente venía teniendo Argentina con los países del sur, con Ecuador, con Bolivia, con Brasil, con Venezuela, todo se convierte en un juego floral. En cambio, los comportamientos vinculados a aquellos que desafían a Estados Unidos y su concepción de América Latina como su patio trasero están en el punto de mira de los que van a utilizar cualquier tipo de argumento para intentar descalificar a esos gobiernos. Mauricio Macri acaba de tomar una decisión que no podemos dejar de comparar con la que tomó hace unos años el presidente Chávez, no renovando la licencia de Radio Caracas Televisión, un canal que había colaborado con el golpe de Estado de 2002. No renovar la licencia no implicó sacarlo del aire, puesto que pudo seguir emitiendo por cable. En cambio, Mauricio Macri acaba de impedir a toda costa y de cualquier modo que Telesur pueda ser visto por los argentinos. El argumento ha sido que el sector público no tiene que participar en nombre de la pluralidad en los medios de comunicación, pero es mentira, porque sigue manteniendo una participación en el grupo Clarín. Qué curioso, un grupo que sí comparte los presupuestos neoliberales del propio Macri. Hasta la presidenta del Congreso norteamericano salió diciendo que Venezuela era una dictadura totalitaria por haber impedido la renovación de la licencia, algo que pertenece a la posibilidad de los gobiernos, pero que, insisto, pudo seguir emitiendo por cable. Sirvió aquella decisión para caracterizar al gobierno de Chávez como un gobierno dictatorial. Está por ver, a día de hoy, que la presidenta del Congreso, que los diputados, que los senadores, que los medios de comunicación que en España criticaron con razón o sin razón aquella medida, hoy digan algo de esta cacicada dictatorial de Mauricio Macri. Pero no es la única. Todos hemos podido ver portadas cuando ha habido conflictos sociales o laborales en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. En cambio, Macri acaba de despedir a 110.000 trabajadores del sector público. Acaba de subir las tarifas de gas, de transporte, de luz. Acaba de entregar una buena parte de la riqueza de los argentinos otra vez a los fondos buitre. Y hay, por supuesto, protestas sociales. ¿Dónde están las portadas contando ese tipo de comportamientos? ¿O porque Macri pertenece a los suyos? Este tipo de noticias no nos interesan a los españoles. Todos hemos podido igualmente desayunar, almorzar y cenar con la noticia del encarcelamiento y el juicio de Leopoldo López. Una persona acusada y condenada por instigar la noche electoral donde ganó el presidente Maduro las elecciones con el resultado de ese instigamiento de 43 muertos. Gran escándalo, acusaciones de la existencia de presos políticos y grandes personalidades como Vargas Llosa o lobistas como Felipe González cuestionando esa decisión. Mauricio Macri ha encarcelado a una parlamentaria sin responder a los criterios de inmunidad parlamentaria que corresponden a los cargos políticos. A Milagro Sala. Piquetera, una reconocida defensora de los derechos humanos no solamente en Argentina, sino en todo el continente latinoamericano. Los cargos haber acampado junto con otros cooperativistas en protesta contra un gobernador. El encarcelamiento de Milagro Sala responde a un intento de frenar cualquier tipo de protesta rompiendo el Estado de Derecho. ¿Dónde están las portadas? ¿Dónde están las protestas de nuestros políticos? ¿Dónde están las quejas de los supuestos defensores de los derechos humanos cuestionando ese comportamiento totalmente arbitrario por parte de Mauricio Macri? En fin, estamos en un mundo donde el 1% está haciendo de los medios de comunicación y también de la justicia un asunto particular. Le va a corresponder al 99% ver si quiere hacer de la justicia una garantía de su propia libertad o terminar, desgraciadamente, abrazando los argumentos de sus verdugos.